¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y te se ha caído el otro, te ríes, porque el que se ha caído ha sido el otro, ¿no? Pero es un humor también como más infantil, ¿no? Porque te hablas de ese desarrollo, ¿no? Como decías, del chiste es como más elaborado, como más inteligente. Pero eso es una risa, ¿no? Porque eso es una risa. En los videos que se graban. Cuando uno se tropieza, hay mucha gente que te da risa. Pero tú no te vas a decir, porque yo me acuerdo un caso de uno que se cayó, que casi se cae en el cubo de la basura. Y es que yo me tuve que apartar y reírme. En un velatorio me dio un ataque de risa. Es muy común, muy normal. ¿Por qué te dio el ataque? Por lo ridículo. Claro, es que era el tipo muy bien arreglado, con una bartera, parecía un empresario y no sé cómo pegó el traspié, que hace muy... o que se cae en la basura, que se cae dentro. Y de verdad me tuve que apartar porque me empecé a reír, me tomó la risa un montón, porque es como impactante. En un velatorio, lo que comentaba. O cuando se muere, que te da la risa, te da la risa, lo quieres controlar, pero te sigues riendo. Pero también es una descarga, porque el que se ha muerto salió otro. Yo estaba una vez en un velatorio y había un montón de mosquitos. Y yo digo, ojalá me piquen, porque esto hace que estoy viva. Y yo era la gente, ¡ah, se me doy a reír! Claro, ¿y qué es tu chiste? Claro, lo dije allí, encima estaba la persona más allegada y dijo, se me doy a reír y se descargó allí, porque claro, los mosquitos allí dando vueltas y... Claro, hay determinadas situaciones así de tensión, que uno hace un chiste y es como para descargarse... Debe decir otro, ¿vale? En una cafetería, lo típico de la torre, y ya llega a la cafetería y te ponen un bollo y dices, ¿no ves qué bollo, eh? El vivo al bollo y el huerto al hoyo. Digo, el huerto al hoyo. Es un lasus, un lasus que me ha generado también. Risa, ¿no? Qué ridícula. Gracias, no, pero... Sí, pero algo se entendió con lo del huerto, ¿eh? Sí, porque lo de los huertos es tan fácil, tan fácil, no va a meterse en ese asunto. Lo del huerto se entiende mal. Se entiende mal. ¿Por dónde va la cosa? Y el huerto muchas veces, ¿eh? ¿No? Sexual o... Hostia. Sí. Pero, por ejemplo, en Andalucía, la gente de Cádiz que tiene... Bueno, hay talentos, ¿no? Que son un reyente famoso, ¿no? Qué sentido del humor y qué... Como qué incorporado lo tienes, ¿no? En cualquier situación... De los... Sí, parece un pueblo más sano, la verdad, ¿eh? Con esa cantidad, digo, de humor que pueden tener. Y los comerciantes tienen todo su humor. Ah, sí. Todos su humor. Bueno, no ves como ahí en otros lugares, te voy a nombrar seguro, te voy a nombrar y te dicen... Ah, no sé qué... Me han jugado mal. Mi mujer no me mira. Y te viene a servir así. Y entonces, claro, que el otro, el Andaluz, no. Viene y te hace un chiste y se olvida de él. Se ocupa de... No sé, es otro... Es otro mundo porque, claro, es más sano. Es más sano. El humor es una prueba de poder reírse ahí de... Y por qué dicen que el humor lo da la tierra, ¿no? Porque es como que en el sur, ¿no? En Italia, España, ¿no? En muchos países dicen que el sur es la parte donde más humor hay. Por el clima, el tiempo, porque en el norte están como más cerrados. No, no sé, en la Argentina no, porque de la Patagonia al sur, mucho frío. No, más valen son los de arriba, ¿no? No, no, que no tiene que ver eso del cuento, del sol y todo eso. No tiene que ver con la cultura, más, ¿no? No, que el sol no es... Claro, que es algo de la cultura. Pero también el clima, también. El sol... La marquita, la marquita, la marquita, la marquita, la marquita, también hay eso en Portugal, también hay eso, ¿no? Ay, 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 ¿por qué será? Pero que no, que eso es una cosa cultural. Claro. Es una cosa cultural que habría que estudiar. Pero a ti te toca, a ti te toca, para averiguar cómo se transmite. Claro, claro. Te dio muy buenos poetas el sur español. Así que tienen... Claro, muy buenos poetas. Estudieron los árabes. Bueno, aquí también. Que es como otra cultura. Los árabes estuvieron en toda España. No sé, el País Vasco, pero... Era zona de mar, entonces había comercio. Un comerciante, un comerciante... Si eres un antipático, ¿qué comercio vas a hacer? Claro, claro. Es una cultura de... Tiene que ser... Estará bien... Lo de... Las están marijas. Porque se puede, ¿no? Como esa que cuenta el chiste ahí del mosquito. Se puede tener preparado en todo... Porque hay algunos que deben tener eso también, ¿no? Incluso los andaluces, como un repertorio... Un repertorio de chistes y que van sacando... ¿Cómo? Pero eso la gente no lo tiene preparado. A no ser que tengas un espectáculo, yo creo que no. No, pero lo que... Que hay gente que le sabe. Tienen incorporado los chistes. Porque nosotros... Digo, a mí me cuentan un chiste, me acuerdo de tres días, o ya porque de amenaza que lo ha contado tantas veces que me acuerdo... ¿No te acuerdo de ninguno? Sí, ahora voy a contar el del cañón. Pero, pero si no, se olvidan, ¿no? Y hay gente que no, que tiene un repertorio, lo tiene incorporado y empieza a sacar, a sacar, a sacar, de la chiste a chistes. ¿Qué es chisteras? Sí, pero se fabrican nuevos chistes también. Claro, porque yo creo que incluso cuando está bien contado, aunque se lo sepa el chiste, cuando está bien contado... Pero además para hacer relaciones sociales es genial. La gente que cuenta chistes es... Claro, claro. La gente cuenta chistes. Pero qué fracaso no saber contar chistes o contarlos mal y que nadie se ríe, ¿no? Pero eso se aprende, ¿no? Eso se aprende para comprenderlo. Eso tendríamos que hacer. Para que aprendamos. No, para que no tengas un programa de chistes, de un proceso de aprendizaje de chistes. Hay estas cosas como de monologuistas, de no sé qué, porque no hay algo que tú naces, sino que se aprende que... Sí, tiene que haber de cómicos y humoristas. Bueno, pero se aprende a estar en la sesión, ¿no? Porque como está en la sesión del psicoanalista, hay veces que está uno ahí más... Pero hay gente que tiene chispa, y es válida, y hay gente que no... Pero esa es la cosa, que a través del banco del psicoanalista, cuando empieza a hacer un chiste de lo que le pasa, o tener el humor, ahí ves que tiene más salud. Ah, bueno, no, que también es una opción para recuperar el humor y ponerse con la dicha. Es solo inquietudial, solo inquietudial. Claro, es que es igual a dispararse. Claro. Claro, es que a medida que te va a soltar... Tomar con un humor hasta, a veces, la propia tragedia, ¿no? Ah, sí. Pero porque siempre hay una distancia sobre lo que pasa, ¿no? Claro, tomar distancia. Y se hace menos tragedia, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Que poder ahí... Porque por ejemplo, amenazas a una persona con un sentido del humor impresionante. Yo nunca he conocido a nadie así. En cualquier situación, sabes sacar una situación humorística, un chiste... También es muy culto, ¿no? Tienes siempre una frase, o trae algún poeta, o trae algo... Bueno, aparte ya lo tienes súper incorporado, pero también es su cultura, ¿no? Claro, pero uno podría decir, bueno, es un erudito, pero es como alguien también de la calle. Y no, es un erudito, pero es toda la vida, todo el recorrido que ha hecho, en la escritura... Y es con nosotros, siempre. Siempre es incluyendo al otro y dice la frase adecuada para ese contexto, es con esa... ¿no? Con el otro. Tiene oídos y con el... Claro. Claro, porque además te interpreta, ¿no? Y tiene humor. Y tiene gracia. ¡Azá! Tiene que ser profesor, está claro. Bueno, pero que lo vemos, además, es humor, ¿no? Que tenemos ahí los recitales de poesía, siempre hay varios chistes que van diciendo, o la lectura de los dos mil y una noche, ahí que hacemos los sábados a la mañana, lo mismo. Digo, que tenemos ese humor, nosotros... A ver si valoran el mayordomo que tenemos. ¡Ay, cómo me lincia! ¡Cómo me lincia! Además, de veces cuando nos cuentan chistes, y nos hace la vida mucho más agradable, y la convivencia mucho más agradable. Mi madre se quedó encantada, a veces quiere venir a visitarme y le digo, no, no, no vengas. O sea que... Es muy lagarta. Nosotros no sé si hubiéramos podido convivir si no tuviéramos el mayordomo. No sé, porque las mujeres somos un poco civilinas, ¿no? Nos sacamos un poquito los ojos. También. Depende. A veces no los entendemos, a veces no los entendemos ni a nosotras mismas. Pero que es una característica de lo femenino, depende de en qué lugar y dónde... No sé, pero debe ser también la tendencia sexual es reprimida. Porque las mujeres siempre han estado entre amigas. Una mujer sola no hay, pero... Y las amigas son relaciones con amistad. Todos son mucho. ¿De qué hablan? No. ¿Cuántas cosas de esas cosas con sus amigas? Entre amigas o cuando hay un hombre o varios hombres. Uy, ahí es mi temita, ¿no? Hombre, hay que vivir las cuatro juntas. Hemos aprendido mucho, ¿no? Bueno, dentro de poco vamos a poder ir viendo, claro, que el episodio número uno. Vamos a lanzar en las redes el número uno. ¿El número uno de qué cosa? De Rubias. ¡Rubias de Madrid! Es que es una serie de televisión que fuimos ahí realizando, así de una manera muy atuntún, digamos, pero que es muy interesante porque hay, de parte de las protagonistas, de las Rubias, hay mucha improvisación. Y la verdad que la improvisación es, bueno, hay una escena en el primer episodio. ¿El del almuerzo ese es? ¿Cuál? ¡El del almuerzo! ¡Oh! Que ha preparado Norma la comida, que Norma participaba en producción y ha preparado la comida. ¡Qué risa! ¡Qué risa! Con Cruz allí con su patatita. ¡Llorando! La risa estaba... Muy divertida. Pero hay mucha interpretación, mucha improvisación, mucha improvisación. Y Menaza que aparece, bueno, que... Por comer de la mitad, también improvisa. Claro, claro, porque esa posibilidad de lo que propone Tiendo Menaza en ese tipo de producciones, ¿no? Es decir, que estar grabando casi todo el tiempo. Bueno, incluso en un día había propuesto, a ver si nos animamos, es ponernos a pintar en su taller y tener unas conversaciones sobre los polvos que nos hemos echado. ¡Ah! Que sea como una conversación sobre los polvos que nos han hecho pintando y tener una conversación, ¿eh? Y hacer preguntar los unos a las otras y poder hablar así, tranquilamente, pintando. ¿De rubias o de morenas? No, igual. La brocha no importa de color que sea. Perdón, no sé si es el rubiazo o de lo que sea, pero digo que sí, una propuesta de improvisación que yo escuché y que además escuché varias veces. Que puede ser en ellas, también puede ser el programa de... También puede ser en ellas. ¿Tiene que ver con esa canción que es Rubias de Nueva York? Sí. Rubias de Madrid. Ah, Rubias de Madrid. Ok. Era una canción de Gardel, es una canción de Gardel. Y a partir de ahí nace la idea de la serie de... De ridiculizarlo. Ay, ¿cómo que ridiculizarlo? ¡Sublimpres! Bueno, una temática más actual. No, Menaza el otro día hablaba de una serie súper conocida, Las chicas de oro. Como, además, con bastante sentido del humor, aunque tenían risas enlatadas. Total. Pero, ¿no? Ah, risas enlatadas dentro del programa. Sí, claro. Pero es como una tendencia, una época que ponían las risas en la pasta. Pero, para ayudarte a decir, ahora tienes que reír. Para contagiarte la risa. Claro, yo también lo sé, que ella está muy estudiando. Pero está bien, tendríamos que hacer eso. Sí, vamos a poner risas enlatadas. Puede ser la nuestra misma. Claro. Que son naturalísimas. Pero yo voy a estar en la producción tirándole las latas. Ella protesta porque... Se parece que a Sofía. Hay que darle un papel. A Sofía, ¿verdad? No se lo repita. No, que sea más serio, ¿no? Claro. Tenemos para rato. Que seamos ancianos ahí y podemos ir grabando. Así que prepárate, productora. Las chicas diamantes. Bueno, pero es una propuesta, la remenaza, que me parece muy interesante. Si podemos llegar a ir haciéndolo, ¿no? De esa manera. Digo, porque cuando yo estoy montando, después... Perdón, yo puedo comentar. Pero cuando estoy montando, me rompo la cabeza. Digo, mira, me han hecho. Claro, porque hablan todas a la vez. ¿No? Digo que principalmente el sonido. Principalmente el audio, porque, claro, hay un descontrol. Ahora hay que usar al becario. Bueno. ¿No tiene ideas sexuales? Sí. ¿No es el más mayordomo que para nosotras? Que ya está muy solicitado. La verdad que son lindas historias, ¿no? Porque son siempre sorprendentes. Los finales son... Originales. Muy originales. No, no se espera así. Originales. Pero particulares. Muy particulares. Es decir, por eso que efectivamente hay que seguir haciendo... Hay que seguir haciendo... Porque hay que aprender, ¿no? De verdad es que tengo más frecuencia, ¿no? Sí, pero como lo que había pensado. Que después yo no sigo. Porque la verdad que siento que hago parte de los que frenan. Pero... Porque, claro, podemos realizar una vez el episodio o el último, creo que lo hemos revisado ahí en un pispás. Y tendría que ser un montaje en un pispás. ¡Qué bueno! Ya se hace más semana. Entonces, pero claro. Se hace bien. Se hace bien. Falta ayuda técnica. Pero para eso también están más programados, me parece. Ayuda técnica. No, pero programado no podemos. Olvídalo. Olga, programado no podemos. Entonces, cada vez que vamos programando un poco, nos saltamos todo y entonces nos llegan... Y entonces, no. Al revés, tenemos que prepararnos. La preparación es estar siempre preparado. Fijar un día y una hora, yo creo que es. Pero por ahí es otro formato. Digo que es este formato. Sí, ese consejo es muy bueno estar siempre preparado, ¿no? Bañado, limpito, perfumado por la duda. Como lo de la braga, ¿no? Como lo de la braga limpia, ¿no? Por si acaso. Pero es este formato como este, ¿no? Que tenemos una vez a la semana, entonces hay como un compromiso. Bueno, ahora vamos a llevarlo, sí, si grabamos ahí el sábado, por ejemplo, el sábado que viene, ¿no? Si grabamos ahí, encontramos un lugar y podemos grabar una secuencia de rubia. Tenemos toda la tarde libre, ¿eh? Por el sábado. El sábado, pero también hay que preparar un texto. Digo que también es intercalable. Bueno, pero mira, ahí, bueno, pero podemos ir fabricándolo, digo que podemos, tenemos el mayordomo que también nos sirve de guionista, entonces, eh... Se lo voy a contar, ¿eh? Podría ser algo, no sé, ir a votar. ¿Ah? Las rubias van a votar. Pasado mañana. Sí, pasado mañana. Digo, también aprovechar cosas de la... No, 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 no. Como lleven el carnet y te miran la foto, te van a decir, tú no eres. ¿Vos no me votas? Ah, hola. Bueno, digo, me he teñido. ¿Vos te tenés que ir a Málaga a votar? Yo soy madrileña. Ah, pobre Dios. Yo voté por correo. ¿Vos votaste por correo? Unas colas bárbaras, dicen que... No, oye, después llegué y topado. Yo no tuve el problema. Depende de la hora. Hay ganas de votar. Hay ganas de votar. Bueno, de esos teleriarios para que la gente no vaya a votar. Y si ya va a todo el mundo a votar, uy, además tres horas para votar. Hombre, depende de horario también. ¿Cómo cuando van a recoger los correos? Es que eso era una de las primeras... El teleriario era una de las primeras informaciones y la reunión de Putin con el otro de Corea del Norte, en última, antes del tiempo. Sí. Es decir, que los acontecimientos que mueven del mundo llegan antes de ti, de la meteo del tiempo. Pero que lo que es realmente importante es ver qué piensan los españoles cuando hacen la cola para ir a votar. Eso es muy importante, cuánto tiempo han esperado. Conta cola bárbaras. Conta cola bárbaras. Conta cola bárbaras. Conta cola bárbaras. Yo llegué, yo fácilmente. Fui muy agradable. Venga, hola, estupendo. ¿Hablaste con el cártero? Sí, vino... Llamó dos veces, suplió. Una vez yo no estaba, pero la siguiente sí. Me corrió tan tranquila, tan contenta. Que nos es fácil reír. A nosotras. A nosotras, ¿no? Digo, porque nos hemos propuesto hablar del humor y mira... Claro. Claro, que para el humor no hace falta tampoco los chistes, ¿no? Estar contando chistes todo el rato. Es decir, que tenemos una predisposición para reír. Un poco de salud también, ¿no? Porque yo también sabía que cuando uno tiene salud es más fácil reírse, ¿no? Además, hay una frase más sano. Hay una frase muy grosera. Científicamente también, ¿no? Dicen que se segregan de endorfinas. ¿Cuál? Claro. Cuando te ríes, hay una hormona, endorfina, que se libera, digamos, con la risa y que te hace pis. Claro, porque al final... Claro, pero ahí podríamos volver a lo que tú dijiste antes de la risoterapia, porque hay como una terapia, una terapéutica de forzar la risa y que eso sea terapéutico. Y no estoy con la nada de acuerdo de que eso sea terapéutico y de que eso sea reírse. No, claro. La risa tiene que ser algo que se produce en el mismo tiempo. Pero sin el paisazo. Sí, que risa sin el paisazo. Acelera el ritmo, que hay una serie de cosas. No, debe ser, pero como uno va al gimnasio, sales de ahí y se... De liberación. No, pero además es que es un proceso psíquico, ¿no? Digo, lo del sentido del humor. Que también ahí es el proceso, digo, hace que el cuerpo se relaje. La descarga de tensión psíquica hace que el cuerpo está... Como un polvo. Claro, tu cuerpo y tu mente van juntos. Ah, ¿y por eso dicen qué mala folla tiene? Con la cara muerta. Con la cara muerta. Total. Se relaciona, ¿no? Qué mala folla tiene, qué mala folla tiene. Es que el lenguaje popular... Ahora dice, ¿no? Sí, sí, pero ella dijo que estaba más cercano el lenguaje popular del descubrimiento del inconsciente que el lenguaje científico, que era muy racionalista y rechazaba esa novedad. ¿Y cuál era la grosería que...? Esa. No, la mala folla me ha salido sola. ¿Nos cuento el del cañón? Sí. A ver, le dice... Eh... ¡Ah! ¡Muy bueno! Muy bueno. Ay, ay, ay. Sale el médico y le dice... Sale el médico y le dice... Señor, ¿ha tenido usted...? Quintillizos. Quintillizos. Y dice... ¡Ay, guau! ¡Qué cañón que tengo! Y dice... Sí, pero limpiar un poco que han salido todos negritos. ¿Y el del coronel? A ver, ese cuándo es tú. ¿El coronel? ¿Qué dice el coronel? Sí, mi coronel. El de... Dice... Va un borracho. Va un borracho, ¿no? Va un borracho por la calle y se tropieza con un militar. Dice... Perdone, mi sargento. Dice... Perdón. ¿No ha visto usted las estrellas? Dice... Perdona, perdone usted mi cielo. Ven, eso lo contamos. Sí, nosotros tenemos una chistóloga. Sí, Carmen Salamán, que es nuestra chistóloga oficial. Pero es un hombre de leña, Carmen. Un hombre de leña. Es un hombre de leña. Es diferente. El ataluma... Tarvaje. Uno de Jaimito. Hola, ¿eh? En Argentina. Va una turista española, ¿no? Y están en una reunión así muy bien. Y pasan una bandeja con galletitas. Entonces la española dice... Ay, yo voy a coger esta. Y Jaimito le dice... Yo le voy a romper el culo a esta otra. Qué bestia. Con lo que le gustan las galletitas. Y a una de las galletas nada más es igual. Y a una de las galletas que te cuento. Los de Jaimito son... Ay, hay uno que es... Que no sé si me acuerdo bien del todo para contar. El de que está preguntando al profesor a qué se dedica los padres de cada niño de la clase. Y usted y su padre, que se dedica a mi padre es abogado. ¿Qué suyo? El mío es periodista. Ah, mira tú qué. ¿Y el tuyo, Jaimito? Y dice, mi padre trabaja en un prostíbulo para hombres. Y entonces baila con un negro de dos metros y se pone un tanga y así los cueros y va... Pero Jaimito, ¿qué hay expulsado? A la oficina de director. Pero Jaimito, ¿cómo? ¿Qué dices? ¿Qué dices de tu padre? A ver, ¿en qué trabaja? A tu padre. Y dices... Es que en realidad me daba vergüenza decirlo. Que mi padre es político del PP. Bueno, y ahora se ha pasado a Ciudadanos. Mucho pedo. El padre. El padre. Ay, que emocionante. Sí, yo estoy emocionada. Ilusionada. Bueno, este programa va a salir y ya habremos teniendo los resultados. ¡Ya que no lo podemos! Así que vamos a ir viendo. Bueno, pero que también hay que pensar que lo han hecho como una cosa muy de marketing, ¿no? Es decir, que todo el mundo habla de eso, todo el mundo está... Que por un lado está bien, porque así la gente está implicada y a ver si se moviliza para ir a votar. Pero después transforman eso como el Barça-Madrid, ¿sabes? Es que lo transforman todo en una cosa de marketing. ¿Para qué? ¿Para qué vender los periódicos? ¿Que miremos...? No, parece un... Bueno, pero el resultado de una notería. Bueno, pero está genial, sí. Digo, pero también está... Mira, El Monedero tiene su programa que es bastante interesante. Digo, que son gente que habla. Invita a gente para hablar. ¿Programa por qué? ¿Por TV? Se llama online, sí, ¿no? Sí, online público. Online. Y es cierto que el programa es decir, que ellos también tienen... Se han producido medios alternativos como nosotros. Y hablan. Hablan. Invita a la gente a hablar. La gente que no vemos en las televisiones... La verdad es que nosotras estamos muy contentas de tener ese espacio para poder hablarnos. Porque si no, no se vayan a creer, ¿eh? Si no, no hablamos. Esperamos el espacio, el espacio de ellas para ir, claro. Nos reunimos para hablar. Esto no es... Claro, que es verdad. Yo siempre con público. Ha cambiado mi vida. Sí, porque hay gente que se reúne para hablar. Yo veo a veces que... En su relación con el inocente. Que la gente se reúne y se cuentan las miserias. Se cuentan no sé qué. Bueno, ya algún grado de salud por lo menos no está en casa. Rum, 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 ¿no? Pero eso es otra forma de hablar diferente. Es un humor negro. Por si encontrarte con alguien en vez de ir a tomar una birra, te cuentan las desgracias. Ah, pero no, se toma la birra. Ah, sí, sí. No, al contrario, cuanto más bebés, más hablan. Es una manera de pensar la vida social. Claro, porque a veces los españoles además practican muchísimo eso. Digo, el ir a tomar cañas y a hablar, cuando veíamos en la plaza 2 de mayo, está repleto de terraza y toda la gente tomando ahí para hablar y hablar. Además, escuchas el murmullo del habla. Sí, sí. Es interesante también, ¿no? Digo, porque son... A mí me parece que es porque como no tienen diván, tienen que ir a largar y a hablar porque creen, claro. Entonces yo le dije. ¿Y sabe lo que me dijo? Entonces yo le dije, claro. ¿Tú qué piensas? ¿Sabes lo que me dijo? Claro. No, yo le dije eso. Cuando fui a la... a... creo que era cultura o... la embajada, va. O el consulado. El consulado español para averiguar cómo era aquí, los títulos, que no sé qué, no sé cuándo. Hace un montón de años hablás. Sí, hace 40 y... Ah, por eso. Digo, para ubicarnos, porque parece que la semana pasada vemos, ¿no? Le dije, ¿no? Sí, mi marido es psicoanalista. Yo le dije, psicoanalista no hace falta en España. Ya todo el mundo conversa entre sí, hablan todos los días. Bueno, sí, claro. Así me dijeron en el consulado español. Y por eso están todos chalaos. Bueno, pero en el... Porque todos hablan y nadie escucha. Todos hablan y nadie escucha eso, ¿no? ¿Cómo es? Nadie escucha la gasta. Y en los otros países, ¿qué? No, que... Igual. Claro, por eso que no es una cuestión, por lo menos... A mí me gusta, porque los españoles hablan. Es una de las más altas en España. A mí me parece... Hablan. Sí. Hablan y les gusta hablar, y además no solamente les gusta hablar, sino que enseñan que les gusta hablar, porque a todo el mundo les gusta hablar. Pero ellos lo enseñan. Hay un show cada vez que entras a un restaurante que no se puede... Total. No se puede hablar. A mí me encanta. La verdad que... No, pero por eso. Y entonces entras en un restaurante en Francia, dices, veo gente, pero no escucho nada. Ah, que te dice, ¿no? Es raro, ¿no? Para que no se entere nadie. Claro, para que nadie se entere. Es top secret. Que ellos... Y por eso en España escuchas la conversación del otro. A mí me gusta. Es como mucho más... Estamos más cerca del otro. Escuchamos la historia del otro. Bueno, y además en España intervienes, te metes en la conversación. Sí, en la conversación del otro. Antes en la conferencia, ¿no? Varias personas y tal. Claro, te lo dicen en voz alta y uno dice, ah, mira, que bien escucha, no sé qué. Y uno participa y se lo toma con humor también. Hablar está bien. Hablar está muy bien. Pues claro, que no es el mismo discurso cuando uno tiene un diván que cuando uno no lo tiene. Y se nota después cuando lo vemos. Bueno... Y que este programa está genial, ¿eh? Nos encanta, nos encanta, nos encanta que... Nos encanta que... Nos encanta que... Oye, la peluca no queda muy bien, ¿eh? Estas son muy naturales, ¿eh? Estas han conseguido, ¿eh? Queda súper natural. El rubio es muy natural. A mí me queda mejor. Sí. Me lo voy a quitar. Bueno, seguimos el próximo día. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a vosotras. Gracias. Gracias a ti. Gracias por seguir. Digo que es una alegría. Gracias. ¿Cuántos programas llevamos? A ver, ¿cuánto? Cuarenta y pico. Tres. Hay tantos. Son treinta programeras. Bueno, en cuanto cumplimos un número redondo, traemos un poco para picar. ¡Venga, vamos a celebrar! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos, pero sí está me sonando! ¡Vamos, todo el tiempo, ¿eh? ¡Chao, chao! ¡Chao! Soy casi feliz Canción desesperada